¿Qué es la pobreza en la primera infancia? La pobreza de los infantes, de los niños de 0 a 4 en particular y de la población general fue aumentando. Con respecto a la transmisión intergeneracional de la pobreza y cuáles son sus causas, vemos que no hay una causa única. Vemos una relación entre demografía y desigualdad que va hacia los dos lados. Por un lado, los sectores socioeconómicos más bajos es verdad que tienen más hijos y a edades más tempranas. Pero por otro lado, la llegada de un niño a la familia empobrece a la familia. En otros países donde los estados gastan más en primera infancia, esta relación no es tan así. En Argentina, las tasas de mortalidad infantil y materna son menores que el promedio regional de América Latina y el Caribe. Pero cuando vimos su evolución en el tiempo, vimos que la mejora regional fue mayor que la argentina. Todavía queda mucho por hacer. Aunque se redujeron las muertes, todavía hay un gran porcentaje de muertes infantiles prevenibles. Con respecto a la nutrición de niños y madres, encontramos una gran falta de datos en este sentido. La última encuesta nacional con datos representativos de toda Argentina es de 2005. Pero bueno, aún así estos datos evidenciaban que todavía había algunos casos de desnutrición infantil, anemia en mujeres embarazadas y también una obesidad infantil en ascenso. Esto nos muestra que hay que poner foco no solo en la desnutrición, sino también en la malnutrición. Al haber estudiado las distintas políticas a nivel nacional que hay destinadas a la primera infancia en varias dimensiones, vimos que hay más de 50, con lo cual no es una temática que no haya intentado ser abordada, pero lo que vimos es que las distintas medidas son fragmentadas y dispersas. Creemos que tiene que haber una mirada más integral para poder abordar esta temática en toda su complejidad.